Trabajando entre todas las organizaciones de la producción de Bahía Blanca, junto con el Intendente Municipal, el Presidente del Consorcio del Puerto y todo el espectro político, sin ninguna distinción de banderas partidarias, defendiendo este proyecto de la planta de GLL en Bahía Blanca. Cuando se hace la comparación, todos dicen, ni siquiera se tiene que explicar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que está pasando esto? Creemos que no resiste el menor análisis la comparativa entre lo que es Bahía Blanca y lo que es Punta Colorada, en cuanto a operatividad del puerto, la infraestructura alrededor de la ciudad, una ciudad industrial como Bahía Blanca, un aeropuerto, el aeropuerto más cercano en Punta Colorada está a 300 kilómetros, y podría seguir nombrando varios factores, como te decía, no resiste el menor análisis. Creemos que un poco la aparición ahora de la opción de Punta Colorada pasa por otro lugar, por otro carril, creemos que es político, y lo que deseamos es que de una vez por todas en nuestro país se tomen decisiones que sean políticas de Estado, independientemente de la política, porque en esto va la matriz energética del país, el ingreso de divisas, cosas que trascienden a los políticos de hoy y a los partidos de hoy. Mencionabas que están todos bajo este mismo proyecto y desde la gobernación de la provincia se declaró el interés provincial, mañana el intendente y ustedes defenderán esto en La Plata, ¿alcanzará todo eso? Y esperemos que sí, yo creo que el hecho de que la ciudad esté mancomulada, como te decía, alrededor de este proyecto, sin distinción de partidos políticos, es muy importante, mañana vamos a estar en la legislatura provincial, pasado mañana seguramente en el Congreso Nacional, con diputados, que también para explicarles realmente las ventajas de la opción de Bahía Blanca frente a Punta Colorado. Particularmente para ustedes, para lo que significa construcción, porque hoy nos preguntaban, ¿será para tanto este proyecto, digamos, tanto Camerá Bahía? ¿Qué se contesta a eso, digamos, las expectativas que se generan a la gente? Es casi, es muy difícil de dimensionar, estamos hablando de una inversión de 10.000 millones de dólares en la primera etapa y entre 40 y 50.000 millones en el proyecto completo, son cifras que exceden cualquier presupuesto, cualquier obra que se haya realizado, cuando estamos hablando de triplicar o cuadriplicar la mano de obra de la ciudad, realmente sería una revolución, un cambio sustancial para nuestra ciudad y la región. Nuestra Cámara tiene delegaciones en cada provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es la única provincia que tiene tres delegaciones, la delegación La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Por lo tanto, la Cámara a nivel central no podría expedirse, digamos, una cuestión política, una cuestión de conflicto de interacción, porque existe una delegación Río Negro. Entonces, bueno, de alguna manera en esto cada una de las delegaciones es autónoma.